Hola gente, muy buenas, estamos en un nuevo vídeo Bueno, como os he traído estas últimas veces vídeos diferentes Como es el de cómo alimentarnos mejor Cómo rendir más en el BMX No tanto vídeos de BMX o cómo hacer truco Sino un poquito variado todo Para que tengáis un poquito más de información Esta vez os traigo una cámara que me han mandado Gearbest para grabar vídeos con vuestra BMX Y es una cámara que tiene calidad Y a muy buen precio, ¿vale? Entonces os lo voy a enseñar, os voy a hacer un unboxing De esta camarita Bueno, como veis aquí, he abierto un poco porque si no Es un lío, tenéis que estar abriendo el paquete Pero vamos a ver ¿Vale? Lo que tenemos Bueno, como veis aquí, el paquete no tiene nada más Empezando porque nos regalan Junto con la cámara Nos regalan este pack de accesorios Que va aparte, ¿vale? Como veis, lleva aquí Soporte Para el manillar, ¿vale? Que es el soporte de manillar con alargadores Es decir, con unos alargadores Que nos van a valer para ponerlo con más altura De ser manillar Pero esto lo enseñaré más acerca con la cámara Para que veáis cómo es exactamente Bueno, por otro lado tenemos la cámara Soco Que es la C10 Que es una camarita que Es muy parecida a la GoPro Y muy parecida a la SJ5000 En cuanto al tamaño y demás Pero en calidad Compite solamente con la SJ5000 Yo tengo la GoPro Hero 4 Black Y como veis, mi vídeo siempre la grabo Con la GoPro Hero 4 Que es esta de aquí ¿Vale? Y la llevo con la LSE de todo su backpack Pero esta es una cámara Con un precio mucho más alto Que esta otra cámara Que seguramente os interesa mucho más El precio a la hora de grabar vídeos De principiantes No vídeos que estéis empezando Yo comencé con la Hero 3 White Que me costó unos 180€ Y cuando me di cuenta Que me gustaba y demás Fui subiendo de rango ¿No? Es decir, me compré la GoPro Hero 3 Plus Black Edition Luego ahora me he comprado la 4 Entonces voy viendo Que me va mejor ¿No? Pero para empezar siempre Os recomiendo compraros una cámara bien barata Esta cámara vale 480€ Y lleva una pantalla que vale 100€ más Es decir, son 580€ de cámara ¿Vale? Esta otra cámara está por alrededor de entre 70 y 80€ Más o menos ¿Vale? Así que os vais a gastar muchísimo menos Y para la calidad que os va a dar O que necesitáis Os va a rendir bastante Otros aspectos a tener en cuenta son La tarjeta de memoria que lleva esta cámara Lleva una tarjeta de memoria Normal De clase 10 La GoPro por ejemplo Lleva una tarjeta de memoria De clase 10 Pero con la lectura a 95 MB por segundo Y escritura a 45 MB Es decir, como grabamos en 4K Y 1080 a 120 fotogramas por segundo Necesita una tarjeta más potente Y vale mucho más dinero Así que con esta cámara Podéis compraros una tarjeta de 10-15€ Y ya tenéis más que suficiente Y a continuación os voy a dejar con el unboxing de esta cámara Bueno, como os he enseñado al principio Aquí tenemos el soporte de manillar ¿Vale? Que este soporte nos lo regalan ¿Veis? Aquí aflojamos un poquito Y ya podemos abrir y meter esto En el manillar Para poder agarrar nuestra camarita Y apuntarnos pues a la cara Al cuerpo Apuntarse adelante Hay muchas formas de ponerlo Que esto si queréis os lo traigo en un vídeo Como poner vuestra Como y donde poner vuestra Vuestra cámara Aquí tenemos agregadores Que son por ejemplo Para colocarlo más alto Más hacia adelante O más hacia atrás Entonces tenemos muchas opciones ¿Vale? Aquí tenemos más Roscas Más tornillos Bueno, ahora sí Vamos a ver la cámara Como veis aquí pone que cuenta con timelapse Se puede meter hasta 30 metros bajo el agua Tiene 12 megapíxeles en foto Y 1080 en vídeo Es decir, 1080 a 30 fotogramas ¿Vale? No da más de 30 fotogramas Pero si queréis una cámara lenta Medianamente lenta Tenéis 60 fotogramas en 720p Que en realidad para subirlo a YouTube Pues no necesitáis mucho más que 1080 El 4K que tiene la GoPro Yo no lo utilizo sinceramente O sea, hago un vídeo O dos vídeos Y ya está Porque YouTube Si no tienes una pantalla De calidad 4K No lo vas a notar mucho Por ejemplo en el móvil Los vídeos se pueden ver Hasta calidad 1080 No sube más de ahí Así que con esto tenéis más que de sobra Aquí tenemos el sensor de imagen Tipo Bueno, estos son 12 megapíxeles Como ya he dicho antes Tenemos un lente fijo Fixed focus De apertura de 2.0 Tenemos una longitud focal De 2,5 milímetros Y tenemos un ángulo de visión De 170 grados Esto sí lo vamos a mirar Al montar en BMX En skate O lo que sea Porque es lo que llamamos Ojo DP 170 grados De ángulo de visión Y viene con pantalla ¿Vale? Viene con un pequeño monitor De 1,5 TFT Que se ve en 480 x 240 La micro SD no la trae Tenemos que comprarla aparte Pero nos vale nada Unos 10-15 euros Porque es de las baratas Nos hace falta mucha potencia En la micro SD Bueno, ahora sí vamos a ver Qué es lo que trae dentro Bueno, como veis en primer plano Lo que trae son muchos soportes Bueno, primeramente nos trae Este soporte de aquí Que no sé para qué es Tengo que revisarlo bien Pero tendré que mirar para qué es Porque la verdad Que trae muchísimos soportes Luego tenemos una segunda pantalla Que esto nos va a valer Para ponerlo detrás Para cuando la metamos Debajo del agua Es una segunda pantalla No es una segunda puerta de carcasa Mejor dicho Luego tenemos el cable USB Micro USB Que es para cargar la cámara ¿Vale? Que esto nos va muy bien Para cogerla en el ordenador En la televisión En la consola En cualquier sitio Lo podemos cargar Luego tenemos un soporte Que va Puede ir pegado ¿Vale? Son estos que más pegados Pues por ejemplo Este es un poco curvo Lo podemos poner en un casco Y este es más recto Lo podemos colocar En una superficie plana Como puede ser un vehículo Por otro lado Tenemos un soporte Que yo me tuve que comprar Para la GoPro Porque esta no lo traía Esto quiero comentar Lo que podemos utilizar Los soportes de la GoPro Para esta cámara ¿Vale? Así que esto es genial Porque no hace falta Comprar más soportes Y entonces tenemos este Que es para ponerlo En el trípode Yo me compré este Para poder poner la GoPro En un trípode ¿Vale? Entonces cuando grabo Mis tutoriales Pues los pongo Coloco la GoPro Con este soporte Pero este ya vemos Que lo trae de serie Luego tenemos Un alargador más Esos son alargadores Para ponerla más lejos Como dije antes Otro más aquí Están todos empaquetados En plásticos Luego tenemos el soporte Este que es para ponerlo Por ejemplo En la parte delante del casco Así Y la GoPro Hacia arriba Decir apuntarse adelante Y como veis aquí Tenemos otro soporte más Que es parecido al del manillar Pero este me parece Que es más ancho Es decir Vamos a ponerlo en otros sitios ¿Vale? Como veis Si es más ancho Podemos quitar la goma Y ponerlo en cualquier otro sitio Y por otro lado Tenemos otro alargador Pero este es un poquito Más largo ¿Vale? Y bueno Aquí tenemos también Un pañuelo Para limpiar el lente Que esto va muy bien Esto no lo trae la GoPro Por ejemplo Y va muy bien Por otra parte Tenemos aquí El pegamento este ¿Vale? Que es el de la marca 3M 3M hace como unos pegamentos Esto es para colocar Es un pegamento doble capa Para colocar Lo que es la base De la GoPro En cualquier sitio Y por otro lado Tenemos unas tarjetitas Y el manón de instrucciones Y también las bridas Para sujetar los soportes Que también se pueden sujetar Con bridas Y ahora si vamos a ir con la cámara Voy a sacarla de aquí Ya veis que es un buen tamaño Es un tamaño bastante parecido A la SJ5000 O la GoPro Pero esta cámara Como ya os digo Compite con la SJ5000 Que podéis ver vídeos por YouTube Que se compara esta cámara Con la SJ5000 Y la verdad que A mi me gusta más La calidad de imagen de esta Entonces aquí tenemos Dos botones por fuera Y dos más por aquí arriba ¿Vale? Tenemos cuatro botones Para poder tocar los menús Aquí tenemos los dos botones Para dar hacia arriba Y hacia abajo Aquí tenemos un botón de encender Y aquí tenemos el botón de grabar ¿Vale? Eso sí La cámara enciende muy rápido Porque ya la había mirado anteriormente Le damos aquí el botón de encender Como veis aquí tiene una pequeña pantalla ¿Vale? Vamos a darle el botón de encender Y como veis Enciende muy muy rápido Se ve todo Es una pantalla muy pequeña La verdad En comparación con la que tengo yo En la GoPro Que es bastante más grande Vais a verla ahora Pero Para ver lo que estamos haciendo Es Pues genial ¿No? Porque podemos ver Todo lo que estamos Lo que podemos grabar Como veis la que tiene la GoPro Es bastante más grande Pero vale 100€ Es decir Vale mucho más que esta cámara Solamente la pantalla Entonces con este botón de aquí delante Podemos cambiar Si queremos ir a vídeo O queremos ir a foto O Queremos ver las imágenes que ya están grabadas O también podemos ir al menú Como veis tenemos aquí Las opciones ¿Vale? Que esto ya si queréis os hago un vídeo Enseñándoos todas las opciones Que tenemos Y para qué sirven Como veis Es una buena cámara ¿Vale? Y os enseñaré unos clips Para que veáis Como graba y demás Como veis me dice Que no hay tarjeta SD Porque la tarjeta SD Por aquí no la tengo puesta Luego tenemos el micro USB Y el micro HDMI El mini HDMI Que esto nos va a valer Para conectar la televisión Y ver automáticamente Por el momento Todo lo que estamos haciendo Por aquí abajo tenemos la batería Que tenemos que sacarla Apretando hacia el lado Y haciendo así Para que saque la tapita Y la sacamos básicamente Como las otras cámaras ¿Vale? Estirándose afuera Es de 900 mAh ¿Vale? Esto pues quizás os dure menos Os dure menos Lo que es la potencia La batería Pero podemos comprar más baterías externas Que venden la misma tienda De Gearbest Como veis es una muy buena opción Para compraros una cámara barata Y que os dé calidad de vídeo Y a continuación Os voy a dejar unos clips Que he grabado Para que veáis un poco La calidad del vídeo Que nos da la cámara Y podéis comprar vosotros mismos Si queréis Cogeros esta cámara O cogeros otra cámara más cara ¡Gracias! 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 Como veis la calidad de vídeo Que nos da Es muy aceptable Para el precio que pagamos Y podemos comprarla Desde cualquier país Es decir Si estamos en México Estamos en Venezuela Estamos en España Se puede comprar ¿Vale? Bien a cualquier parte del mundo Pagamos unos 80 dólares Y luego pues A nuestra moneda A lo mejor nos queda más barata Y nos da una calidad de imagen Bastante buena Si queremos un vídeo normal Un vídeo sencillo Tenemos esta opción También Daros cuenta que Si compréis una cámara Tipo la GoPro Hero 4 Necesitáis un buen ordenador Para editar vuestros vídeos Porque No os va a cargar bien El 1080p A 120 fotogramas O 720p A 240 fotogramas Como el vídeo que hice De GoPro En Skate Y BMX A cámara super lenta ¿Vale? Para renderizar esos vídeos Necesitáis un ordenador muy potente Si tenéis un ordenador Sencillo Compraros una cámara así Porque Os dará problemas A la hora De pasar los vídeos Al ordenador Y poder editarlos Y nada Hasta aquí el unboxing De esta pequeña camarita Espero que os haya gustado Os dejaré el link En la descripción Para que podáis acceder A la página Y conseguirla Si tenéis alguna duda La podéis dejar En los comentarios del vídeo Si queréis Por ejemplo Que haga otro vídeo Explicándoos Cómo colocarla En vuestra BMX O cómo hacer vídeos Con ella Cómo grabar Cómo editar Esto me lo podéis pedir también Y hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!